Fui encontrado por mi Cristo en el error Era mi vida tan llena de pecar Fue la miseria, el dolor y la tristeza Los que tenían dominado a mi vivir Más una noche inolvidable para mí Oí tu voz y a tus plantas me rendí Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu voz, bendito salvador Música ¿Cómo podré pagarte mi Señor? Lo que tú hiciste siendo el pecado Música Solo con llanto y con canto expresaré El amor sublime que le diste a mi existir Música Más una noche inolvidable para mí Música Oí tu voz y a tus plantas me rendí Música Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Música Fue tu voz, bendito salvador Música Fue tu voz, bendito salvador Música 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 Gracias.